En todo el mundo hay gente que sueña con ser estrella de pop, y quizá en ningún sitio más que en Corea del Sur. Pero ya sabes lo que dicen, ten cuidado con lo que deseas, porque ser una estrella del K-Pop es en realidad un trabajo peligroso, degradante y aterrador. Esta es la perturbadora verdad que se esconde tras la música K-Pop. Por algo los contratos del K-Pop son contratos de esclavitud. Según Prince Mac, los artistas firman contratos en los que ceden sus derechos de 7 a 15 años, esto tras una década de entrenamiento y preparación. En ese tiempo, los artistas hacen lo que les dice el sello discográfico, y no reciben nada a cambio. ¿Qué tan malo es? Las chicas de la banda Stellar dijeron a No Cat News que compartían una comida para todas porque no tenían dinero. Uno de los puntos más inquietantes del K-Pop es que muchas aspirantes son explotadas y maltratadas por sus representantes, a menudo bajo esquemas de patrocinios o transacciones. Las obligan a ser damas de compañía de poderosos hombres de negocios y, según Seoul Beats, en el 2017, el director de una agencia de talentos fue condenado a 20 meses de prisión por una segunda detención por cargos de prostitución con sus clientes. Que una estrella se haga cirugías no es noticia, pero en el K-Pop lo llevan a otro nivel. Según The Atlantic, una de cada cinco coreanas se hizo cirugía, pero en el K-Pop se hacen tantas con tal de parecer personajes de anime, a tal grado de romper la mandíbula y afinarla en forma de V para tener un rostro atractivo. ¿Lo peor? Las cirugías no son voluntarias, sino obligadas por los directores de talento y los estudios de grabación. Los seguidores del K-Pop están en otro nivel de locura. Según Australian Broadcasting Corporation, el grupo TVXQ tenía fans que intervenían en sus líneas telefónicas para oír las llamadas, y algunos incluso irrumpían en sus apartamentos para poder besarlos mientras dormían. Luego están los fans extremos, conocidos como Sassen, que instalan cámaras en las casas de sus ídolos y les envían cartas de amor escritas con sangre. Incluso una ocasión, robaron orina del retrete de una banda e intentaron venderla al mejor postor. Si hay algo peor que los fans son los antifans, que no paran en sus intentos de sabotear o matar. Una ocasión, cortaron la luz en un concierto y en otra, juntaron 3.000 firmas para pedirle a una estrella que se matara. Hubo intentos de envenenamiento. La madre de un miembro de una boyband acabó en el hospital tras tomar una bebida destinada a su hijo, y a otra estrella le echaron pegamento en la bebida, provocando vómitos de sangre. Para llegar a ser una estrella del K-Pop, hay que estar dispuesto a trabajar hasta caer. Según SBS PopAsia, una jornada laboral dura 20 horas, por lo que ser hospitalizado por agotamiento es algo normal en el K-Pop. Crystal, de FX, se desmayó tantas veces que casi se convirtió en una especie de marca registrada. En una ocasión estaba actuando y se desmayó con el micrófono en la mano, porque ante todo hay que ser profesional. Por otra parte, están los requisitos extremos sobre el peso. Ser gordo está tan prohibido que los directores ejecutivos de las discográficas se encargan personalmente de que los artistas respeten el peso establecido. Como resultado, muchas estrellas se matan de hambre para mantener esas figuras súper delgadas. Por desgracia, el racismo está muy presente dentro y fuera del K-Pop. Por ejemplo, Fei, de Miss A, dijo en una entrevista que en sus primeros días fue maltratada por quienes decían que se duchaba una vez a la semana por ser china. Por su parte, la cantante Shannon es una de las muchas estrellas a las que se llamó repetidamente extranjera, y se escribieron comentarios negativos sobre ella por su ascendencia británica. Si te uniste a un grupo de K-Pop no solo para hacerte famoso, sino para expresarte con la música y creatividad que llevas en el alma, buena suerte. Porque todo lo que interpretan las estrellas del K-Pop es cuidadosamente seleccionado como todo en sus vidas, con canciones de los mismos compositores británicos, suecos y estadounidenses que crean éxitos para artistas de la talla de Nicki Minaj y Britney Spears. Esto demuestra que todo se puede fabricar, menos la originalidad.